Justamente para hoy, para las 14 horas, está nuevamente autoconvocada aquí la ciudadanía para llegar, para hacer presión, según lo que mencionaba, en respecto al pedido de juicio político de Sandra Quiñones. Hablábamos bien temprano hoy con algunos encargados de la Policía Nacional que mencionaron que respecto a lo que fue el domingo, ayer sí fue una jornada un poco más tranquila, comparando un poco con lo que fue el domingo decíamos, que ayer sí fue una jornada un poco más tranquila, que no hubo disturbios, y que esperan que hoy nuevamente transcurra de esa manera la protesta ciudadana. Son 700 los uniformados que están convocados para prestar servicio esta tarde en la manifestación que se prevé aquí en inmediaciones del Congreso, específicamente al costado, en la calle Paraguay Independiente, y 14 de mayo. Actualmente los uniformados ya están formándose, ya están aquí haciendo guardia de a poco para poder ir iniciando este trabajo que inició también bien temprano, según lo que nos decía el jefe de la comisaría quinta metropolitana, que nos dijo que en un principio eran 100 uniformados esta mañana y que llegarían a 700 esta tarde, ya para el operativo más fuerte en sí. Así que para tener más detalles, escuchemos lo mencionado por el jefe de la comisaría quinta metropolitana. Ya empezamos de las 6 de la mañana con una dotación de 100 personal, la cobertura total de inmediaciones del Congreso Nacional, y a partir de las 11 redoblamos ya con una cantidad, cerca de 700 personal antiditurio, hidrante, con todo el equipo táctico preventivo y técnico. Felizmente una comportación como corresponde, como manifestante. Eso es lo que siempre esperamos, que venga la gente a manifestarse, si tiene un obstáculo y que por sobre todo valga la redundancia que no obstaculice también el derecho de tercero. Si eventualmente viene con más anticipación, lógicamente vamos a estar cerrando ya. Si no viene entonces no vamos a estar obstaculizando el tránsito vehicular tampoco. ¡Gracias!